Así somos, así somos, diario la prensa. A que pase a Sammy Quito Lema, del Liceo Policial. Hora de primera orden. En la categoría bachillerato, fue para Leslie Parra. Un aplauso por favor para... En la básica 2, fue para Erika Guerrero Pinto, de la Unidad Educativa San Felipe Neri. Tiempo, poner cualquier excusa y cerrar las oportunidades para jóvenes brillantes como los... El segundo lugar en la categoría bachillerato, es para Paula Valentina Heredia Zavala. De la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Marielita de Jesús. También un aplauso para sus maestros y para sus padres, porque yo creo que en los concursos... Y vamos con el tercer lugar, en la categoría básica, Carlos Aymacaña Orozco. Representante de la Unidad Educativa San Felipe Neri. Felicitaciones a sus padres y a sus maestros, que supongo dedicar mucho esfuerzo. Y el tercer lugar en la categoría bachillerato, también se llegó el premio de la Unidad Educativa... ...Mercedes de Jesús Molina, con Helen Yoconda Cáceres Espino. Creo que esta vez se nos pasó, pero para el próximo año vamos a tomar en cuenta que los maestros también deberían recibir un estímulo. ¿Qué le parece, Helen? ¿Qué le parece? Gracias. Gracias.